Son tan lindas que podría verlas todo el día. Tengo un rato aquí viéndolas mientras se remojan sus croquetas. Tengo un rato viéndolas y está... Son muy diferentes, me sorprendo lo diferentes que son. Son de la misma camada, son hermanitas y todo, pero por ejemplo Polita, que es la que está aquí, va a tomar agua. Es muy independiente, o sea, ella come croquetas, ya toma agüita sola y la otra es bien tímida. Esta la cargas a Polita y te da besitos. La sueltas y empiezas a jugar con la cabeza de Goofy, o con la pelota, o con el osito. Y la carga se pone toda tensa, la gorda se fue para atrás. Ahora hicieron esa casita de ellos. Allá se fue para atrás. Ah, que salió de este lado. Ya son muy activas, han cambiado muchísimo, pero la gorda es toda tímida e incluso ahorita se hizo pipí ahí, se sienta, pero se sienta completa y hace pipí. O sea, bien floja y se embarra toda y así. Y al cabo mi mamá me daba a limpiar. Ahí está, es hermosa, está bien bonita. Ah, hora de la cena. Las dos ya comen croquetas, pero ahorita las voy a mostrar. Pero las estoy remojando, entonces estoy esperando que se hagan un poquito aguaditas. Ahora compramos de estas que son cachorro, pero razas pequeñas. Y la croqueta está mini, mini. Miren, está chiquitita. Entonces ya remojaditas se la pueden tragar muy fácil. Los enanos, si se la quieren masticar, miren qué bonita escena. Qué bonita. Ay, eres una buena mamá. Es una excelente mamá, una excelente perrita. Y ya lo voy a publicar, pero todavía le pienso, sobre todo por ella, porque ella es bien dependiente de mamá. Bien dependiente de ella. Ella es súper, súper, ¿cómo les puedo decir? Súper independiente. ¿Verdad, Pulita? Vete. ¿Verdad, Pulis? La cara. ¿Tiene mucho calor? Es que ha hecho mucho calor. Le tengo el ventilador puesto todo el día. Ay, la cara. Ay, qué cosa. Está bien bonita. Vete. Ella quiere jugar con todo. Vamos a darle a pelota. Ven, mira. Ay, ya se cayó ahí en el hueco. Ven, mira. Fíjate cómo mueve la colita. Es un lenguaje corporal. Bueno, anda explorando. Anda viendo todo. Ay, hola. Hola, mamá. Y la otra es bien tímida. Ven, chiquita. Yo soy bien tímida. Hay que llegarle despacito a gorda, porque... Ahí voy, voy, Pulita. Digo, tú, Pulgas. Ya sé que le voy a cambiar el nombre. Pero ya se lo cambiarán sus adoptantes. Ay, qué cosita. Está bien bonita. ¿Qué estás haciendo, travesuras? Te estás mordiendo ahí. Te veo que es muy independiente. Tiene la pelota. Vamos a ofrecerles de comer. Qué bonita. Me encanta que juegue. Qué bonita. Qué bonita historia, la verdad que sí. Y miren su herida cómo va. Va muy bien. Va muy bien. No, 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 Pulis. Eso no es para ti. A ver, vamos a alejarlo. A ver, vamos a alejarlo. A ver, vamos a alejarlo. A ver, a favor de también. Ya comen solitas. No, están casi tomándose la pura agua. Y luego cuando se acaban el agua, empiezan a comer croquatillas. Pero no muchas. Todavía están tomando leche de mamá. Ahí voy mamá. A ver, todavía a ti. Ya te ha dado muchísimas el día de hoy. No te puedes quejar. Pero todo lo que le sirva se come. Qué bonito. Como quiera mamá, ahorita se va a comer lo que sofre. Ay, la colita ya se está recuperando. Mira, ya está casi del mismo tamaño. ¿Qué dijo? No me voy a quedar atrás. Me voy a poner redonda como mi hermana. Ya, fue todo lo que comió. Que hermanita le ponga el ejemplo. Y es que ella come croquetas y come leche. Entonces por eso se está poniendo más gordita. Está creciendo. Y recuperándose. La leche materna nos ha ayudado muchísimo a recuperarla. Pues ahí vienen todos los nutrientes. ¿Verdad? Y ha ayudado mucho a recuperarse. Y las medicinas también. Qué contenta. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito verlos comer. Me encanta. Digo que podría estar haciendo eso todo el día. Aquí podría estar viéndolos jugar. Explorar. Dormir. Hay que ser muy bonito cuando duermen. Los duermen panza para arriba los dos. Qué bonito que no guarden recuerdos, ¿verdad? Que no estén traumados ni nada de eso. Es importante cuando los rescatas así chiquititos. No guardan ningún trauma. Pero ya cuando los rescatas grandes guardan traumas. Allá va la traviesa. No se preocupen. Tienen agua ilimitada. Comida ilimitada. Y ya fue todo lo que dieron. No comen mucho. Quieren jugar. Quieren explorar. Quieren todo chupar. Morder. La herida está muy bien. Seca la herida. Está seca, seca. Yo creo que pronto le va a salir pelito ahí. Aunque dijo el doctor que a lo mejor no le sale pelito. Pero yo tengo la esperanza de que sí. Comenta qué opinas de estas cositas hermositas. Ay, qué bárbara. Es que están demasiado bonitos. Y tú, también.